Las cuales tenemos que tener en mente que para poder avanzar tenemos que olvidarnos de ellas Imposible, imposible avanzar si no te desamarras de aquello que te ha dolido en el pasado Aquello que te ha dolido por lo que te han hecho o aquello que te ha dolido por lo que tú has hecho A veces es más difícil desamarrarnos de lo que hemos hecho Estoy hablando después que tú recibiste a Cristo Entras en una posición de reconocimiento a ciertas cosas, de aceptación, de arrepentimiento, etc, etc Entonces aunque lo que nos han hecho nos cuesta olvidarnos Lo que hemos hecho nos pone en condenación En otras palabras Dios nos perdona pero nosotros no nos perdonamos nosotros mismos Lo cual sea lo que fuere, aquello que te amarra no permite que tú avances No permite que tú avances, más nada que eso Filipenses 3.13 Pablo habla aquí de esto Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Yo no soy perfecto La gente a veces mira a nosotros como si fuéramos perfectos No somos perfectos, hay poca gente perfecta Dios, yo, uno, dos más Pablo no ha alcanzado, nadie ha alcanzado Esto es importante reconocer esto Porque te mantiene humilde Y te ayuda a perdonar errores de otros Hay cristianos que no son humildes Y nunca perdonan nada Están nada más que mirando para criticar Para señalar Y para juzgar Entonces Los que caen en chisme Ya les he dicho No sean chismosos ¿Cuántos chismosos aquí? Levanten la mano Y yo el viernes hablé de algo de esto Fue el viernes creo Estoy hablando de chisme La calumnia es algo Que ni tan siquiera puedo imaginarme Que ninguno de ustedes Ni que están aquí Ni que me están mirando Pueden entrar en esa situación Porque la calumnia es una mentira Que tú sabes que es mentira La desarrollas para hacer mal Si un cristiano lo puede tener en su corazón Ahora el cristiano si chismea ¿Por qué? Porque el chisme en sí Es una verdad que tú estás compartiendo Lo que pasa es que a ti no te importa Lo que te ve Te estás metiendo en lo que no te importa Y cuando tú chismeas Y dices la verdad De vi aquel fulano Vi aquello Vi lo otro Aunque sea verdad Tal vez la persona que tú estás diciendo Que viste ya se arrepintió Dios lo perdonó Y ahora tú estás en pecado Por lenguetrapo que eres ¿Me entiendes lo que estoy hablando? Entonces no puedes chismear No puedes chismear Porque cuando tú levantes la voz Contra otro De la verdad que has visto Ya tal vez habló con Dios esa persona Y se ha arrepentido Entonces estoy tocando esto No sé por qué No está aquí Pero es que algo tiene que ver Alguien está sentado aquí Que necesita que le sacudan por las orejas Y tal vez me están mirando No, no cambies el canal ahora Que esto es importante Entonces Tenemos que desamarrarnos del pasado Venga lo que venga Y pase lo que pase Porque acuérdate que El llamado nuestro es avanzar Tú estás llamado a avanzar En esta tierra Avance, avance Dios te ha puesto a avanzar A multiplicarte A dar fruto Eso es pa'lante Pa'lante, pa'lante Entonces tienes que desamarrarte De lo que te han hecho Y de lo que has hecho Entonces Pablo aquí Dice hermano Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidar Primeramente Pecas Por ser egoísta ¿Por qué egoísta? Porque ya tú dices a Dios Que no quieres más Porque ya comiste tú Comió Miami Tú no sabes lo que Dios Te quiere dar para otros Nunca le digas a Dios Que ya es suficiente Tú no sabes lo que es suficiente Tú estás aquí No para hacer tu voluntad Ni para llenarte la panza Tú Tú estás aquí Como Dios le dijo a Abraham Te bendeciré Y serás de bendición Entonces tú no puedes ser Que seré de bendición Cuando ya cuando usted bendice Ya estoy bien Tú no sabes Entonces claro El que te oiga va a decir Pero tú no estás conforme Claro que estoy conforme Y le doy gracias a Dios Con lo que tengo Pero es que yo no sé El plan de Dios Hasta dónde llega Y el propósito mío Es avanzar Si yo digo Ya no quiero más Quiere decir que aquí paro Yo no estoy llamado a parar Y el punto es que Cuando paras Si no avanzas Si no progresas Regresas Más tarde o más temprano Se te empieza A desmoronar el castillo Tienes que tener tu mente Dándole gracias a Dios De nuevas puertas De nueva bendición Entonces empieza a pensar A quién vas a bendecir Y mientras más tú pienses En quién vas a bendecir Más Dios te bendice a ti Porque tú no puedes dar Lo que no tienes ¿No comprendes? He dicho que tú no puedes Dar lo que no tienes Dí amén ¿Lo comprendo? Entonces empieza a pensar A quién le vas a dar Y cómo vas a dar Y la cantidad Que vas a dar Porque mientras más Abundancia Tú quieras soltar Y sinceramente dar Olvídate Que el canal Se abre He dicho que el canal Se abre Wow Tremendo ¿Me entiendes De lo que estoy hablando? Estoy predicando Bastante bien Que va a empezar Gloria a Dios Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Extendiéndome Hacia adelante Prosigo a la meta ¿Cuál es la meta? Aquello que quieras alcanzar Aquello que Dios Te ponga en tu corazón Como visión ¿Cuál es tu meta? Pueden haber Varias metas En tu desarrollo Puede haber Una meta específica Pero pueden haber Varias metas Para llegar A la meta ¿Me entiendes Lo que hablo? La cuestión Es que tú sepas Que hay una meta Alcanzar siempre Y que tú no te vas A quedar dormido Porque camarón Que se duerme Camarón que se duerme Se le lleva la corriente Eso quiere decir Que no te puedes dormir Porque la corriente Te lleva Y no hacia adelante Va para atrás Así que tenemos que Empezar a comprender Que hay una meta Alcanzar Y tenemos que admitir Que nada viene fácil Nada viene fácil Hay gente que dice Bueno pero ya Yo ya soy cristiano Se supone que Mira Nunca escuches Un sermón Que te diga Que ya está Ya recibiste a Cristo Todo es color de rosa Mentira Nada es color de rosa El punto Ahora diferente Antes Es que antes Tú perdías Y ahora vas a ganar Pero vas a ser Confrontado con lo mismo Vas a ser Confrontado con lo mismo Posiblemente Hasta más Porque ahora Te vuelves Un enemigo del diablo Porque tú Crees Y te bendeciré Y te bendeciré Y serás De bendición Entonces Si antes Tenías dos ataques Por eso Hay personas Que reciben a Cristo Y mira Hay pastor Pero es que yo no Antes tenía este problema Yo tenía Pero el problema Se me ha grabado Tengo esta situación Tengo la otra Y el no conocer La palabra Te ahoga A lo que está sucediendo Y lo que posiblemente Regreses A donde De donde saliste Tienes que comprender Que porque estés Atacado No es como antes Que siempre perdías Ahora te ataca Y Dios te da Una Un sinnúmero De herramientas Un sinnúmero De misiles Para que tú Puedas siempre Ganar Porque está Escrito Familia Tú Tú Digan Yo Digan Yo soy tú Tú Eres más Que vencedor Date un aplauso Es interesante Yo siempre digo Cada vez que estoy A tú Digo Yo soy tú Porque tú Es tú ¿Quién es tú? Tú es alguien Que no eres tú Entonces cuando tú Ves que la Biblia dice Tú eres Está hablando de yo ¿Qué quiere decir Que soy más Que vencedor? ¿Qué quiere decir Que si Dios Conmigo ¿Quién contra mí? ¿Quién? Yo Tú vienes aquí Realmente A conocerte A conocerte A ti mismo Y a salirte De lo que eras Antes Y renovar Tu entendimiento De que hay algo Diferente Ahora yo soy Diferente Reconociendo Que yo no soy Lo que me veo Yo soy lo que No me veo El hombre interior En mí Que es perfecto ¿Por qué es perfecto? Porque Cristo Vive ahí Tú no lo has Alcanzado Exteriormente No has alcanzado Pero interiormente Lo alcanzaste Cuando Cristo Entró A tu hombre interior Acuérdate El hombre interior Que va al cielo Va al infierno El que está Que tú ves ahora Así calvo Y tú arrugado Ese no eres tú Qué bueno Gloria a Dios Tú eres el que no ves Y eres perfecto En el que no ves Y eso empieza A exteriorizar Tu vida Tu ambiente Tu persona Tu salud Tu economía Todo Porque todo está en ti Dice Dice Colosense Que estás completo En él Pero está hablando De tu hombre interior Porque no eres completo En el hombre exterior Todavía te falta No hemos logrado No hemos alcanzado Ese punto ¿Me siguen todo lo que estoy hablando? Levanten las manos en alto Que Dios le está hablando A alguno de ustedes Bendito Cristo De la gloria Entonces Encontramos Obstáculos En la vida Reconociendo ahora Que no tenemos Esta enseñanza errónea De que ahora soy cristiano No me puede pasar nada No si te va a pasar Lo que pasa Que vas a ganar Es la única diferencia Y vas a ganar Si sabes cómo ganar Si no pierdes Más que éxito Como estaba en el mundo Pues repito Ahora tú eres un enemigo Del diablo Pero Completo Te odia Cada vez que tú Le has hablado a alguien De Cristo Es un punto más Contra tuya Que tiene el diablo Cuando tú Recibes a Cristo Y caes en pecado Para poder avanzar Tienes que desamarrarte De ese pecado Lo reconoces Te arrepientes Ante Dios Pero ahora viene La culpabilidad Parece mentira Que yo haber recibido A Cristo Llevo 10 años 15 años Caminando con el Señor Como yo caí en esto De acostarme Con una mujer Que no es mi esposa No me mire con ese tono De vos Feliciano Que te conozco Entonces Te arrepientes Reconoces Si no hay reconocimiento No hay arrepentimiento Porque si no es un cuento Una repetición de palabras Que no es nada Ay yo me arrepiento Como en la católica Me voy a ir a cura Dame la bendición No Esto es de verdad Reconocimiento De mi error Y de pedirle perdón A Dios Pero después de 15 años 20 años Desde cristiano Que Yo pueda caer No caí yo Que hay un ejemplo Que estoy poniendo No me mire con esa cara Que si no caí Y aquí menos muchachos Me va a estar Esta mujer menos Yo no duermo Con los ojos abiertos Con ella Si yo hubiese caído Ay muchachos Dios La cuestión es Que después Que me arrepiento Viene un sentido De culpabilidad Por haberle Hecho esto A Dios Después de haber Conocido Por 15 o 20 años Me siento una culpa Pero tengo que Desamarrarme Porque ya Dios Me perdonó Porque yo Sinceramente Me he arrepentido Y la sangre de Cristo Sigue la limpieza Nada que te amarre Te Puede dejarte avanzar Porque el amarre Es para mantenerte Donde estás O echarte hacia atrás ¿Me siguen todo Lo que estoy hablando Familia? Esto es tan importante Comprenderlo Entonces Romano 7.15 ¿Por Romano 7.15? Romano 7.15 Mira Fíjense lo que dice Pablo Estamos hablando de Pablo Este no es El que escribió La gran mayoría Del Nuevo Testamento Porque lo que hago No lo entiendo No hago lo que quiero Sino lo que aborrezco Eso hago Continúa Sigue Y si lo que no quiero Esto hago Apruebo que la ley es buena En otras palabras Él está diciendo aquí Lo que yo quiero hacer No lo hago Y lo que no quiero hacer Eso hago Es pecado Lo que me está hablando aquí Que hay una batalla En él Como una batalla Que hay en ti Que hay en mí Que hay en todo el mundo Lo que pasa Que mientras más Palabras sabes Más fácil Es la batalla O Si no es más fácil Por lo menos Es más rápido El nivel De victoria Entonces Pablo Tenía su problema Como todo ser humano Pero Pablo Sabía La Biblia Que no está Él le escribió Eso quiere decir Que él Viendo Las otras Cartas O epístolas Él se enfrentaba A la situación Negativa Y ganaba Pero ganaba ¿Por qué? Porque había una guerra Tú no puedes ganar Si no hay un enemigo Tú no puedes ganar Si no hay una negatividad Que tú tienes que encarar ¿Me entiendes Lo que quiero decir? Tú ganas Porque hay una guerra O una batalla Entonces Nosotros Estamos llamados A ganar Pero para ganar Hay una batalla Tú fuiste sano En la cruz del Calvario ¿Me oyes? Entonces Si tú estás enfermo hoy ¿Tú no estás buscando Que Dios te sane? ¿Y quién me va a sanar? Escucha Chico Dios te sanó Hace dos mil años Tú no estás enfermo El diablo Quiere enfermarte El diablo Quiere robar Tu salud Porque ya tú Eres sano Cuando tú naciste Tú naciste sano ¿Por qué? Porque dos mil años atrás Cristo pagó Para que tú Fueras sano Entonces no es igual El tú estar enfermo Y proyectar tu fe Para que Dios te sane Y otra cosa es Que tú le des gracias a Dios Que tú eres sano ¿No? Gracias.